Hay tres paramilitares colombianos, pero los que declaran es que había más de 20 paramilitares colombianos allí desde hace meses. De los delincuentes terroristas caídos en las refriegas, me informan a esta hora que hay 10 que no tienen huella dactilar venezolana, identificable en Venezuela, presumiblemente 10 abatidos paramilitares terroristas que vinieron de Colombia. Y estamos a esta hora en vivo y directo tras la búsqueda de los cabecillas y del grupo de paramilitares colombianos que andan huyendo, pero las fuerzas policiales y militares de Venezuela los encontrarán más temprano que tarde, los encontrarán para consolidar la victoria de la paz. En el sur de Caracas. Ahí está. Fíjense qué asesinato tan doloroso en Haití. Llegaron a la casa del joven presidente, jovenel Moitz, y lo acribillaron. La esposa fue herida, hoy declaró, no sé si lo han visto, declaró desde la clínica que está en la Florida, en los Estados Unidos, la esposa del presidente. Declaró muy bonito, con todo su amor, 25 años tenían casados, el presidente Moitz, jovenel, con su esposa. Y dice que entraron, y sin mediar palabras, lo acribillaron con 16 balazos. Un crimen horrible. En las primeras de cambio, los medios de comunicación mundiales, desde Colombia, desde Miami, trataron de involucrar a Venezuela en este caso. Lanzaron las agencias de noticias y los medios de comunicación, la versión de que habían venezolanos. Y ahí mismo comenzaron a construir una manipulación, un falso positivo, llamado así, en Colombia. Todas estas cosas hay que analizarlas estratégicamente, siempre. Eso fue el primer día del asesinato. Al segundo día, casi amaneciendo, el pueblo de Haití, en Puerto Príncipe, salió a las calles y capturó, arrestó en las comunidades y barrios de Puerto Príncipe, aparte de los autores materiales del asesinato del presidente Jovenel. Esas imágenes de captura, los amarraron, los llevaron. Nos recordaron a los venezolanos, las imágenes del pueblo de Chuao, cuando capturaron a los mercenarios que en mayo de 2020 venían a matarnos, a asesinarnos y a llenar de violencia a Venezuela. Fue el pueblo de Haití también, valiente e histórico, que salió a las calles a buscar a los asesinos. Y luego se empezó a conocer la noticia al mediodía, del jueves ya, que los capturados eran mercenarios colombianos. Luego fueron capturados otro grupo en la embajada de Taiwán y otros grupos en una casa en Puerto Príncipe. Y se supo que los atacantes habían sido 28 asesinos y 26 eran mercenarios colombianos del Ejército de Colombia, incluyendo algunos, que se ha sabido, enjuiciados por la justicia de paz, por crímenes y asesinatos como falsos positivos, llamados así en Colombia, aunque la juventud colombiana dice ni falsos ni positivos. Fueron crímenes en la época de Uribe y ahora en la época de Duque. Oficiales que tenían prohibición de salida del país, y la Cancillería de Colombia le dio el pasaporte y le permitió salir del país. Colombia, el gobierno de Colombia tiene que haber sabido de la preparación de ese grupo de mercenarios para cometer ese crimen en Haití. El gobierno de Colombia sabía. Y tiene que reconocerlo. Porque un grupo de 26 militares colombianos que salieron con sus pasaportes de Colombia a una operación militar en el Caribe, no puede ser que los organismos de inteligencia de Colombia no lo supieran. Y el gobierno de Estados Unidos, yo le digo al presidente Biden desde aquí, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, la NSA, el FBI, tiene que haber conocido de estos movimientos de mercenarios. Porque se dieron en sus narices. Fue en la Florida una empresa con la sigla CUT CUP propiedad de un militante de la derecha venezolana extremista, amigo personal de Leopoldo López y de Juan Guaidó de apellido Itriago quien contrató a los mercenarios y quien dirigió desde la Florida el asesinato del presidente Jovenel en nuestra amada República de Haití. Fiscal General, querido defensor de los derechos humanos, investigador sabueso, son los elementos que han surgido en la realidad luego las primeras investigaciones. Una empresa presidida y en propiedad de un venezolano de apellido Itriago defensor y amigo personal de este personaje nefasto, Juan Guaidó y de Leopoldo López es la empresa que contrata a los mercenarios es la empresa que les paga y los envía a Haití. Ahí está señor presidente Joe Biden desde Venezuela aportamos este análisis y estos elementos estratégicos para el esclarecimiento y que se sepa toda la verdad quienes mandaron a matar al presidente de Haití desde Colombia. lo vengo denunciando lo vengo denunciando Venezuela ha presentado pruebas y anuncio que en los próximos días presentaremos nuevas pruebas de mercenarios que se entrenan y preparan en Colombia para venir a ejercer actos de terrorismo y sicariato en Venezuela. en los próximos días presentaremos nuevos elementos porque en Colombia gobierna la mafia una mafia narcoterrorista gobierna Colombia exportan cocaína y han aumentado la producción de cocaína y amenazan las fronteras con Venezuela porque quieren pasar su cocaína por territorio venezolano y ahora son una máquina de exportación de mercenarios sicarios y asesinos al mundo. Ahí está una amenaza real evidente creíble objetiva así que hay que afinar la inteligencia del comando estratégico operacional afinar la inteligencia afinar la inteligencia de la fuerza armada nacional bolivariana por el DGCIM afinar la inteligencia popular con la milicia afinar la inteligencia a todo nivel estratégico político de estado militar popular abrir los ojos y ver más allá de lo que no se ve afinar el oído y escuchar más allá lo que no se escucha y estar preparado para ganar todos los días lo que debe ser nuestro triunfo ganar la paz ganar la estabilidad ganar la seguridad ganar la patria que triunfe en Venezuela la paz la estabilidad y la prosperidad esa es nuestra misión felicidades vamos al combate a la batalla y a la victoria muchas gracias es la fuerza del amor que se produce desde Venezuela con el presidente Nicolás Maduro quien participa de la transmisión del mando del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana el COFAM indicaba el presidente Nicolás Maduro y hacía un balance de lo que fue diversos actos de los grupos de seguridad del estado contra grupos y bandas delincuenciales que estuvieron desarrollando actos contra Venezuela en la capital venezolana decía finalmente al concluir sus palabras el mandatario venezolano una denuncia de que todavía se siguen entrenando fuerzas paramilitares en Colombia para venir a Venezuela a ejercer actos de sicariato y adelantó que los próximos días entregaría nuevos antecedentes sobre esta denuncia de la información que se producía en Venezuela en cualquier minuto volvemos a conectar cuando así lo amerite muchas gracias hasta otra ocasión